La Corte Constitucional en la sentencia C-134 del 2023 ha establecido que la regla general en materia de los juicios penales debe ser la presencialidad. Resulta absurdo que un juez que no escuchó las pruebas en juicio vaya a dictar el fallo y que eso no sea causal de nulidad porque puede ver los videos, pero sí se requiere la presencialidad para evitar la virtualidad en el desarrollo de un juicio disque por el principio de inmediación. ¿Por qué razón un testigo en un proceso penal debe ser controlado de una manera diferente a cómo se controla ese testigo en un proceso civil o en un proceso administrativo? Todavía está pendiente la sanción presidencial de esta ley. Es un retroceso. Discutiremos las implicaciones que eso tiene. Es por ello que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en compañía con Focus Noticias, queremos invitarlos en la tarde de hoy, a las 7 de la tarde, a que nos acompañen en compañía del doctor Iván Cancino y del doctor Marlon Fernando Díaz Ortega a analizar esos escenarios. Estamos transmitiendo en vivo por el canal de las audiencias y el canal del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Todos invitados hoy a las 7 de la noche para que discutamos los nefastos efectos de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero también expondremos nuestros motivos por los cuales los jueces tienen todas las posibilidades para seguir manejando la virtualidad, incluso en materia de juicios. Son nuestros derechos y es nuestro trabajo el que está en juego. Nos vemos esta noche a través del link del Colegio de Abogados Penalistas en YouTube y de Focus Noticias.